Solo me quedo Y aun me pregunto como ha sido Como me dejas y me condenas a este olvido Agua que mojas mis ojos tristes y mi cara Lluvia que siento de amor Hoy se derrama por mi alma Tu amor, donde esta tu amor Y el que me juraste ayer cuando yo te enamore ¿Donde esta tu amor? ¿Donde esta tu amor? ¿Donde esta tu amor? No me lo se Pero Tu sabes Que hay cosas tan inolvidables Puedes Puede Que encuentres En el Pero tu amor La compro Como el amor Limpio y natural Como este amor de verdad Que siento yo Que siento yo Yo soñador Agua Agua que mojas Agua que mojas Hoy se Hoy se derrama por mi alma Tu amor ¿Donde esta tu amor? ¿Donde esta tu amor? ¿Donde esta tu amor? Tu eres el oro Más que un verso Mucho más que una flor Pero ¿Tu amor? ¿Donde esta tu amor? ¿Donde esta tu amor? pero nunca compró.